Sean bienvenidos a otro vídeo más de noticias anime, hoy tenemos mucho que ver, así que empecemos de una vez La producción de la actuación al anime del manga Sonobiske-dol-wakoi-wo-suru Anunció que se realizará una exhibición especial el 16 de marzo al 17 de abril de 2023 en Japón En las instalaciones del complejo Space Gallery en la prefectura de Chiba El comunicado de prensa anuncia también la apertura de un sitio oficial para esta próxima exhibición Y dado que está anunciado un proyecto secuela para la franquicia, se podrían esperar importantes anuncios durante su realización En el sitio oficial para la actuación al anime de Mushoku Tensei, se anunció que la franquicia tendrá un importante evento el próximo 10 de diciembre El evento se llamará Mushoku Tensei Fans Choice Y se llevará a cabo en el Toho Cinemas Ropponji en Tokio y en el Toho Cinemas Nanba en Osaka Un comunicado de prensa informó que las novelas Berserk of Gluttony tendrán una actuación al anime El comunicado de prensa no reveló detalles de producción ni la fecha de estreno programada Sinopsis Fate, un guardián que había estado trabajando para el castillo, es acusado por algunas cargas Este trata de los constantes ataques de hambre provocados por una habilidad que obtuvo al nacer Una habilidad inútil, que solo sirve para que tenga más hambre Sin embargo, ni el que él lo sepa, tiene una habilidad oculta Un día, después de haber matado a un ladrón que se escabulló dentro del castillo Fate finalmente notó su verdadero poder Posee una habilidad que se alimenta del alma de los sujetos que mata Absorbiendo todos sus poderes Y así, finalmente, su inconstante hambre fue saciada por primera vez En el sitio oficial para la actuación al anime del manga ya hoy Ten Code Se anunció que el proyecto será un largometraje de animación que se estrenará en el año 2003 en cines de Japón Cabe recordar que el proyecto iba a estrenarse originalmente en el año 2020 Pero fue retrasado indefinidamente después de que el equipo de producción reconsiderara el formato del proyecto Sinopsis Taduami Shiro Tanning es el secretario del presidente de la empresa Tazugawa Corporation Y es un misofóbico severo Tiene miedo extremo a la suciedad Su trastorno lo ha limitado en todos los aspectos Desde no poder salir de casa sin guantes Hasta lavarse las manos con tanta fuerza que les hace sangrar Cuando el presidente de la compañía sufre un accidente Es salvado por un misterioso joven que se marcha tan rápido como aparece La compañía Isaribi anunció que el proyecto de anime basado en la vtuber y idol virtual Kizuna Ai Se llamará Kizuna no Alele Y se estrenará en el año 2003 en Japón El comunicador de prensa reveló también una ilustración promocional realizada por En Morikura Quien se encargó del diseño de la vtuber Y una captura de pantalla del anime Un usuario en Twitter lamentablemente se robió tendencia Luego de compartir una publicación criticando a la autora de Blue Period, Tsubasa Yamaguchi La publicación es de un video que critica que la autora haya escrito el Ujinji para adultos Neotenny Protagonizado por los personajes Jiro Yamada y Saburo Yamada De la franquicia de Hypnosis Mix Division Rap Battle El usuario critica que los dos personajes son menores de edad 117 años Por lo que la autora fomenta el pedoviar y su consumo De hecho no es la primera vez que el usuario critica a la autora Y desafortunadamente se vuelve tendencia en el proceso En marzo de 2021 compartió la cuenta de Pixip del artista Y señaló que la autora sigue artistas que publican ilustraciones Que promueven el abuso de menores Es decir, los licón y shotacón Muchos comentarios salieron en apoyo de la autora Como los siguientes ¿Cómo se atreven a llamar no por infantil a los dibujos? ¿Me están tomando el pelo? Ponte detrás de mí Yamaguchi-sensei Tú no mereces esta clase de mierda Si te importan tanto los dibujitos Llama a la policía No pierdas el tiempo publicándolo en Twitter Es muy preocupante que consideres ese contenido ficticio Como no por infantil Literal, porque me dice que guardaste el contenido polémico En tu dispositivo Lo censuraste Hiciste una edición de video de él Y lo publicaste para que lo vieran todos En realidad, ¿sabes qué? Que te den por el culo a ti Y a todos los que están de acuerdo contigo En la ciudad de Kaohsiung, Taiwán Se popularizó la divertida historia De un repartidor de entrega de comida Disfrazado como Denji De Chainsaw Man Todo comenzó la noche del pasado 39 de octubre Cuando las celebraciones por Halloween Se llevaban a cabo en la mencionada ciudad Para afinarse a los festejos El joven repartidor Decidió vestirse del carismático uniforme De los cazadores de demonios de la serie Y también unió una motosierra de cartón A su casco Para dar vida al reconocido personaje En un popular foro de comentarios Se compartió una publicación Por parte de un usuario En donde reveló que durante una visita A un hospital psiquiátrico Hace unos años Su doctor le recomendó No mirar Evangelion Si se encontraba deprimido Su hilo escribió Cuando fui al hospital psiquiátrico Llevaba una camiseta de New Genesis Evangelion Específicamente de Kaworu Nagisa El doctor me preguntó ¿Te gusta New Genesis Evangelion? ¿Te gusta Kaworu Nagisa? Le respondí Sí Pero también me gusta Shinkikari Y el doctor me respondió No mires Evangelion si estás deprimido No mires a Kaworu Esto ocurrió en 2017 Actualmente ya estoy en remisión O sea en recuperación Y miro Evangelion Y Rebuild of Evangelion Y viejas series con normalidad Si te gusta Evangelion Pero estás deprimido Mira los episodios colaborativos Con Shinkase Henkei Robo Shinkaleon Kaworu no aparece allí Así que no se preocupen Una tsundere Es un personaje Con una personalidad inestable Normalmente irritable y distante Pero con una dulzura innegable Una vez que su gélida actitud exterior Se desvanece Las tsunderees suelen ser chicas orgullosas Pero ahora también son una cerveza Tsunderee Hashi Ipa Es la más reciente propuesta De la cervecera artesanal Noncraft Brewin Con sede en la refectura de Wakayama La tsunderee Hashi Ipa Es un homenaje a la cultura otaku Y su lanzamiento se produce Cuando los entusiastas del anime Se preparan para la convención del Comiquette De invierno de este año Hay dos elementos claramente contrastados En el sabor de la tsunderee Hashi Ipa Ya que el sabor cambia dependiendo de su temperatura Si se abre una botella bien fría La tsunderee Hashi Ipa Recibe un aroma tropical intenso Y un sabor fresco Sin ningún dulzor perceptible Sin embargo A medida que la cerveza se calienta La bebida empieza a mostrar Un aspecto de fruta dulce en su aroma Y suaves notas de hibisco En su perfil de sabor El desarrollador CoreCell Technology Ha anunciado el juego de rol de acción Quantum Bansy Tapurgatory Para PS5, Xbox Series PS4, Xbox One Y PC Via Steam Por el momento No se ha desvelado más detalles Sobre este juego Tampoco se ha confirmado Si en algún momento Llegará alguna versión Para Nintendo Switch Los desarrolladores Tampoco se han pronunciado Sobre si este nuevo título Llegará al Game Pass de Xbox de día O posteriormente Será agregado al catálogo La franquicia de Ruby Recibirá un nuevo juego A cargo de la compañía YForward Llamado Ruby Arrowfell De Rooster Teth Que estará disponible Para Nintendo Switch Playstation 4 Playstation 5 Xbox One Xbox Series XS Y Steam Para PC Y será lanzado Este 25 de noviembre En América del Norte Y Europa La historia del videojuego Transcurrirá En el volumen 7 De Ruby El manga de Dragon Ball Super Finalmente está de regreso Tras un mes de hiatus A través de su cuenta de Twitter El Likert e Insider DBS Hype Compartió los scans filtrados De la edición de noviembre De la revista B-Jam de Suecia Aquí la editorial A cargo del manga Reveló que Dragon Ball Super Regresará El próximo 20 de diciembre De 2022 Sorprendentemente Y pese al desenlace Del anterior arco argumental La nueva saga No se centrará En Goku y Vegeta Sino que se centrará En Goten y Trunks Este es el poster oficial De Bleach Con el Gotai 13 original Hecho por Titecubo Para la edición 51 De la web Shonen Jam Un popular foro De comentarios Japonés Compartió los resultados De una encuesta Realizada a las Espectadoras femeninas De la franquicia De Chainsaw Man En donde se les preguntó Por su personaje Más detestado Dentro de la historia Lo que llamó la atención Fue el hecho De que Jimeno Consiguió La primera posición Del listado Algunos comentarios Fueron Vomitiva y sucia Ni siquiera me gustó Su aspecto Aún en la animación Sigue pareciendo Un hombre Que mal diseño El único personaje Que me disgusta De Chainsaw Man Pensé que era Un personaje Entregado a Aki Pero cuando intentó Acercarse a Denji Me di cuenta De que era una zorra Jimeno Es una horrible persona Una perra Que incluso Intentó llamar Perra a Makima Sería horrible Una persona así En la vida real Hay un montón De personajes Únicos en Chainsaw Man Pero solo Jimeno Es la única Que no tiene encanto Creo que su diseño Es muy simplón Simplemente No es agradable A la vista Su cabello es anticuado Si las buscas En Google Solo aparecen Opiniones negativas Hacia ella Este domingo La actriz De voz Tomomi Mineuchi Reconocida Por dar voz A Ilulu En Kobayashi-san Shin o Mei Dragon Anunció a través De su agencia De reponestación AIN Enterprise Que se retirará De la industria De la actuación De voz El próximo 31 de diciembre No siguieron A conocer Las razones Que le llevaron A tomar La decisión Del retiro Gracias por llegar Al final del video Recuerden seguirme En mis redes sociales Y compartir el video Si les gustó Este es ViserX Y me despido Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!